¿Qué impacto tendrá el veredicto de Trump en las elecciones de 2024? Con el juicio penal contra el expresidente Donald Trump acercándose a su conclusión, la gran pregunta que muchos se hacen es ¿cómo afectará un veredicto este decisivo enfrentamiento electoral en 2024? A medida que las encuestas muestran una ligera ventaja de Trump sobre el presidente Biden, el desenlace del caso podría cambiar el rumbo de la carrera presidencial. El veterano encuestador demócrata Chris Anderson ha declarado que no cree que un veredicto de culpabilidad cambie fundamentalmente el panorama de la carrera electoral. Según Anderson, incluso si Trump fuera declarado culpable, podría experimentar una caída temporal en las encuestas, similar a lo ocurrido durante el escándalo de Access Hollywood. Sin embargo, para noviembre, los votantes podrían perdonar al expresidente, dejando el escenario electoral casi intacto. Por otro lado, Neil Newhouse, encuestador republicano, ha argumentado que una condena de Trump es poco probable que tenga algún impacto significativo en sus seguidores. La base de Trump es extremadamente leal y una condena podría incluso reforzar su narrativa de ser una víctima de un sistema político corrupto, señaló Newhouse. A pesar del clima tenso, el apoyo hacia Trump sigue siendo notable. Recientemente, la modelo y personalidad de telerealidad Amber Rose sorprendió a muchos al respaldar públicamente al expresidente a través de una publicación en Instagram con la leyenda Trump 2024 acompañada de emojis de la bandera estadounidense. Este apoyo es particularmente significativo dado que Rose, conocida por su activismo en favor de los derechos de las mujeres, había criticado a Trump anteriormente. Sin embargo, este respaldo ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores. Algunos usuarios la han acusado de incoherencia, señalando que su apoyo a Trump tradice su activismo en pro de los derechos de las mujeres. Imagínese ser un defensor de los derechos de las mujeres y respaldar a Trump y su partido. Comentó un usuario en respuesta a su ocasión. El desenlace del juicio de Trump es crucial. La Fiscalía de Manhattan, dirigida por Alvin Bragg, acusa a Trump de 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago de $130 dólares a la ex actriz de cine partos Stormy Daniels, supuestamente para silenciarla antes de las elecciones de 2016.